Muy buenas noches, este espacio de conversación privilegiada en que tenemos la posibilidad de hacer esas preguntas que quisiéramos siempre hacer, aquellos que pueden responder las preguntas o por lo menos guiar desde nuestras preguntas hacia alguna posible respuesta. Y aquí estoy, y cuando digo aquí estoy, me pregunto ¿qué estoy diciendo? ¿Quién está diciendo ese aquí estoy? ¿Desde dónde estoy hablando? Es el tema apasionante que tiene que ver con la identidad, si existe realmente un yo detrás de ese yo que habla y el tema de la conciencia y también de la presencia y también de la atención y también de la percepción. Ese va a ser el norte de la conversación de hoy día en Una Belleza Nueva y para eso contamos con un entrevistado maravilloso, estupendo, que nos acompaña aquí, Diego Cosmeli. Gracias por estar aquí en Una Belleza Nueva. Diego es un científico joven que se apasionó por estos temas, preguntarse por qué percibimos cuando percibimos, qué pasa con el flujo de la conciencia, qué es la conciencia, si es que se puede hacer esta pregunta tan al bulto, tan grave y tan grande. Muchas gracias por estar aquí en Una Belleza Nueva, Diego. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer brevemente un recorrido por tu trayectoria. Tú eres postdoctorado en Neurociencias Cognitivas de la Universidad Católica de Chile, actualmente eres subdirector de investigación y postgrado de la Escuela de Psicología de las Facultades de Ciencias Sociales de la Católica. Tienes un postgrado en Ciencias Cognitivas en York University en Canadá, un doctorado en Ciencias Cognitivas en la Ecole Polytechnique de Francia, pero también fuiste bioquímico en tu primera vida, por decirlo así, en la Universidad de Chile, licenciado en bioquímica. Y bueno, uno mirando un poco tu trayectoria, se da cuenta que por lo menos hay dos grandes pasiones. Primero la vida y mirada desde la bioquímica, desde lo químico, la concretitud de lo vivo, y después te pasas a la cognición, el conocimiento, la conciencia, la percepción. ¿Cómo llegaste a esto, Diego? ¿Cuál fue tu pasión inicial? Una vez mi viejo dibujó una neurona. Y me dijo, mira qué bonitas que son estas células. Ese fue, yo creo, el punto de partida de alguna manera en que uno dice, como que hay un, con un hilo conductor, a lo mejor parte ahí como un primer flachazo de conciencia de en qué dirección. Bueno, la bioquímica porque me iba bien en biología y en química en el colegio, me encantaba la química, era de las cosas más entretenidas que hay. La biología porque se me daba con facilidad, y desde entrando a la bioquímica, buscando un poco el vínculo con esa imagen dibujada por mi viejo. Y en el camino un desencanto muy grande en la bioquímica justamente al encontrarme cómo era la mirada sobre ese dibujo, digamos, que daba la bioquímica. ¿Y por qué un desencanto con la bioquímica? Porque yo creo que es parte del ciclo en el que uno entra a la universidad. No sé si fuera más grave que eso, pero me sirvió de alguna manera para echar de atrás, mirar desde un poco más lejos, y decir, bueno, cuánto realmente esto está en el camino correcto, por así decirlo. ¿Pero qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque me imagino que cuando uno se dedica a investigar, desde luego va entrando en una especialización, pero no tiene que olvidarse de esa pasión, ese fuego interior, que te obliga a ser casi un monje porque va a investigar. ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el norte? Es que ese yo no sé si está tan claro. Yo creo que parte del camino de la investigación es descubrir en qué consiste eso, y no sé si uno llega a ese punto, yo al menos no. Yo siento más bien que son como hints, como intuiciones que te van guiando el camino. Pareciera tener que ver con la experiencia de estar vivo, ¿no? Ni más ni menos. En términos generales, pero no sé si uno lo puede reducir menos de alguna manera, o sea, como que el interés último de alguna manera es eso, o la pasión última es eso. Y esa primera idea de que estudiar qué significa estar vivo ha tenido, no sé si respuestas, pero por lo menos aproximaciones bien novedosas e interesantes en las últimas décadas, y desde luego en Chile hay una tradición potente. Estuve aquí en este programa con Humberto Maturana, estaba con Francisco Varela, ahí hubo como un giro copernicano interesante. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Hay múltiples maneras de ver eso, ¿no? Históricamente y simbólicamente y en su contexto, pero es un momento bien particular el desarrollo de las ciencias cognitivas, y es una contribución en un punto del desarrollo de las ciencias cognitivas que se hace desde Chile a la biología teórica en un sentido profundo, que es muy notable, que ocurre, bueno, tú sabes, a lo largo de una secuencia de trabajos desde los fines de los años 60. Y está metido en el marco de un fenómeno muy interesante que viene hace rato, que tiene que ver con hacerse preguntas mecanísticas, de alguna manera, sobre lo que es conocer y lo que es percibir. Y es una propuesta, pues es una propuesta que está muy vinculada a lo biológico, es biología del conocer, es eso. Y además, por el mismo rigor de la manera en que está presentado, no puede sino meterse a definir lo que es lo vivo, y en eso creo que hace una contribución que no es menor para nada. Si no me equivoco, hablemos de pasiones, o uno de los temas que tú has tocado, abordado desde tu especialidad, han sido la atención y la percepción, ¿no? Y el flujo de experiencia consciente que ocurre en alguno de estos procesos. Que son temas bien bonitos, los vamos a ir viendo cómo se van abriendo y cómo se relacionan con nuestra propia vida, pero yo sé que a ti te gusta mostrar ciertos experimentos, jugar un poco, y que trajiste, me trajiste de sorpresa un experimento en aquel programa, y que tiene que ver con qué. ¿Con la percepción lo que vamos a ver ahora? Veamos el experimento y vemos de qué se trata, digamos. Ah, perfecto. Y nos van a acompañar los telespectadores y van a ver lo de su propia casa, este experimento a lo que nos va a someter Diego Conmeli. Yo les puedo dar una pequeña introducción. Claro, lógico. Ustedes van a ver una imagen en una pantalla que es de colores, que va a durar un rato ahí, yo quiero que, si es posible, que traten de prestar atención y descubran qué es lo que cambia durante el tiempo en que ven la imagen. Ya. Vamos. Vamos. Y, a ver, vamos viendo, todavía no cambia, ¿no? No sé, díganme ustedes. Yo no logro percibir ningún cambio. O estoy muy ciego o mi atención es pésima. No sé si ustedes aquí en el público ven algún cambio. ¿Alguien ve algún cambio? ¿Y en la casa ven algún cambio? ¿Y en la casa ven algún cambio? No lo sé. No, no logro verlo. A ver, Diego. ¿Podemos volver a ponerlo desde el principio? Pongámoslo desde el comienzo. Entonces, como que rebobinamos la imagen y volvemos a ver. Miren el suelo ahora. Ya, miramos el suelo. No, el suelo, el suelo de la imagen. Ah, el suelo de la imagen. Yo estaba mirando el suelo acá, oye. No, no, el suelo. Ahí vamos, ahí vamos, ya. Ponemos atención, aquí lo que hay ahí abajo. De lejos parece esto un cuadro de mata, oye. Fíjense en el color del suelo del carrusel. ¿Ese va mutando, va cambiando? Eso, dice alguien de acá del público que era más oscuro y que ahora es más claro. No, pero miren, ¿de qué color está ahora? Está morado. Morado. ¿Ahora está morado? Antes estaba rosado y ahora está morado, así. Pongámoslo desde el principio de nuevo. Wow, a ver. Vamos de nuevo con la imagen. Y miren en esa parte específicamente del... Mira. Rojo y ahora morado. Y uno en el momento en que ve, deja pasar eso. ¿Por qué? Porque está distraído. ¿Qué es lo que trae este experimento? ¿Qué es lo que trae la presencia aquí? Esto está dentro de un tipo de paradigmas bien tradicionales que se utilizan en estudio de la percepción, en estudio de la atención, que son los paradigmas de seguir al cambio. ¿Qué es lo que es la ceguera al cambio? Al menos en términos como de lo que se estudia en estudio de la atención, tiene que ver con que hay ciertas condiciones del mundo para las cuales nosotros no somos del todo sensibles y que pueden pasarnos por delante de la cara cambios que son evidentes, pero totalmente imperceptibles. Hay variantes de este experimento en que cambian cosas de manera abrupta dentro de una imagen y si yo lo interrumpo con un flash entre medio, cuesta mucho detectarlo. Y cambios bruscos, grandes, como que una turbina de un avión desaparece y reaparece. Y no lo ve, el observador no lo ve. Y está en el medio de la imagen y yo puedo ver que la persona pasa los ojos por encima y no lo ve. Y a ver, ¿qué es lo que se sabe? A ver, tenemos que esto de atrás. A ver, ¿qué es lo que sabemos hoy de la percepción, bueno, de la atención me imagino, y luego lo podemos aterrizar en el experimento? ¿Qué sabemos hoy día? ¿Cuánto se ha avanzado en esa línea? Es que yo creo que un poco a eso va la idea del experimento. Un poco lo que quería hacer con el experimento es mostrar desde dónde se mira la atención. No necesariamente un resultado al respecto. Y ese es un poco el punto que quería hacer. Porque uno puede empezar a hablar de la atención en términos de las redes cerebrales involucradas, de las propiedades psicofísicas que tiene, pero eso es una parte del asunto. Para eso está Google, digamos. Yo creo que una parte de lo que tiene que ver investigar la atención tiene que ver investigar la fenomenología de la atención. ¿Qué es lo que es la fenomenología? Expliquemos lo primero de eso. La fenomenología simplemente, o sea, simplemente, ¿qué más sofisticado que eso? Es de alguna manera una descripción lo menos cargada de juicio posible de tu experiencia. Es como suspender los juicios. Pero no solo suspender los juicios, sino que avanzar un paso más y describir lo que ves una vez que suspendes el juicio. Francisco Claro una vez le preguntaron qué era la física. Y dijo que cuando yo tiro algo caer y lo veo caer, ¿qué es lo que quiero hacer como físico? Yo quiero sistematizar esa experiencia, quiero describir esa experiencia. El físico estrictamente hace fenomenología de alguna manera, ¿cierto? En un experimento como el que vimos ahí, en que esencialmente lo que yo estoy haciendo es poniendo una imagen que está cambiando y uno no la ve, lo que estoy tratando de poner en evidencia es la manera en cómo se estudia la atención, en gran medida. Primero, es muy visual. Segundo, tiene que ver con cosas en el mundo que cambien que yo veo o no veo. La idea de que la atención de alguna manera es aquello que me permite tomar algo en el mundo por sobre otras cosas, que sin embargo al hacerlo deja cosas afuera. Eso es atención. Bueno, eso nos puede llevar incluso a preguntas filosóficas. Yo me voy a extrapolar un poco, pero es hablar como de la ceguera en un sentido bastante lógico. O sea, siempre somos ciegos en algo y a veces somos ciegos en las cosas más directas y evidentes. Es una de las paradojas de lo que significa estar vivo. Que tenés acceso al mundo, pero no tenés acceso completo. Tenés un lado de la experiencia que tú no tenés acceso. O sea, siempre somos ciegos en un punto. En algún punto. Y esto puede ser a nivel afectivo, puede ser a nivel intelectual. No, es estructural. Estructural del hombre. Yo creo que la experiencia, hay una parte de la experiencia que es negativa. Hay una parte de la experiencia que no se puede describir en términos simbólicos, sin embargo está ahí de manera muy concreta. Y eso es lo que muestra un poco los estudios, cuando estudias la atención en el tiempo, ¿cierto? Cuando estudias el flujo de la experiencia no te queda otra, sino constatar de alguna manera que por el hecho de estar moviéndose siempre, siempre tomando algo y dejando algo fuera, constitutivamente es una acción de afirmación y al mismo tiempo una acción de negación. Y eso es muy interesante, es una estructura muy interesante que tiene la experiencia. Bueno, y nos hace conocernos a nosotros mismos, o sea, aceptarnos que somos seres ciegos y que en nuestro accionar hay mucho de negación, en el hecho mismo de estar vivo y de conocer, ¿no? Bueno, hay una, ¿cómo se diría? Hay una especie de, como dice el Jonas, es como una valentía de enfrentar la muerte. Es un riesgo de enfrentar a la muerte todo el tiempo. Es un riesgo de estar siempre dejando de ser algo. Esa cosa es muy profunda en la experiencia. Yo tengo la impresión de que en general, cuando se estudia la percepción, se estudia por lo positivo, por lo que aparece. Y claro, porque naturalmente para la ciencia describir lo que aparece es fácil. Pero decir lo que desaparece y lo que no está es muy difícil para hablar. Pero, ¿qué nos dice nosotros mismos, o de nuestro funcionamiento cerebral, o allá del cerebro, o nuestra mente, esta ceguera de la que tú estás hablando? Yo no sé qué me dice del cerebro puntualmente. No tengo la capacidad para entenderlo en esos términos. Pero sí creo que me dice algo de lo que es el organismo, que me parece más, como un foco de interés más relevante. En términos, por algo la escuela de Santiago de Maturán y Varela hablan del organismo, por algo hablan del individuo de alguna manera. Porque antes, perdón, lo que había antes era como decir, centrarse en el cerebro. Uno iba a ir al cerebro y ahí iba a encontrar todo, la mente, la conciencia, todo. Eso está todo el tiempo. Eso es una manera de ver las cosas que persiste y que es tremendamente exitosa. O sea, es posible a partir de tu actividad cerebral, decodificar lo que estáis viendo. Lo van a hacer en un tiempo más. No te quepa la menor duda. Eso es seguro. No hay que pensar que eso persiste como un alineamiento teórico, persiste como una manera de explicar el fenómeno y es poderosísima. O sea, y si yo no la tomara en cuenta, simplemente me estaría perdiendo una parte fundamental del fenómeno. Pero lo que creo es que el flujo de la experiencia está enraizado en algo mucho más profundo que la estructura del cerebro, que tiene que ver con la estructura, con la ecología de la naturaleza, que tiene que ver con la manera en que nosotros estamos insertados en una cierta ecología. Y eso pasa a través del cuerpo. Eso pasa a través del organismo. Obviamente a través del cerebro. El cerebro es uno de los instrumentos que yo requiero para poder ingresar ese, como dice el Pancho, ese mundo de significado. Pero está ahí. No está en el cerebro. Ahora, si uno piensa... Siempre se le echa la culpa de todo a Descartes, pero Descartes, con el pienso yo luego existo, ¿no es cierto?, hace una separación de alguna manera entre el yo que piensa y el mundo y lo que está fuera de ese pensar. Pero de pronto como que se produce un cambio y un terremoto, ¿no?, en la manera de... ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que ocurrió en la ciencia y en la filosofía también? Yo no lo sé realmente. Yo no soy un estudioso de la historia de la ciencia. Lo que sí constato es que efectivamente, como tradición, nos hemos movido en una tensión continua en esa polaridad, ¿cierto?, de lo material y lo no material, lo material y lo intensivo, ¿cierto?, Lo material y lo espiritual. Lo material y lo espiritual, mente y cuerpo, ¿cierto?, y en esa dualidad hemos persistido como tradición en distintas variantes, ya sea subsumiendo todo bajo una mirada de que solo todo está vivo, ¿cierto?, o solo todo es idea, o subsumiendo bajo una realidad que es todo está muerto, todo es materia, ¿cierto? Eso lo plantea este autor que tú citaste recién, Hans Jonas, en este interesante libro que está traducido como el principio de vida hacia una ideología filosófica, donde habla de estos como dos reduccionismos, por un lado el idealismo y por otro lado el materialismo. Ambos dos son reduccionismos, uno hacia la materia y otro hacia, entre comillas, el espíritu, pero son al final dos reduccionismos que vienen de la misma fuente. Sí, es una tensión con la que no se resuelve la ciencia, lo que pasa es que yo creo que en la medida que uno piense que el fenómeno es, por así decirlo, no porque la ciencia trabaje con formalismo, quiere decir que los fenómenos que describe son describibles por esos formalismos, eso yo creo que es re importante como de alguna manera constatarlo, lo que quiere decir que bien puede ser que la ciencia en su forma actual, con su respaldo de formalismos, no vaya a cambiar y vaya a incorporar una nueva visión de lo que es un formalismo, lo que es un mecanismo que sea compatible con una visión de mundo unificada, pero tal y cual como está ahora, una parte pareciera escapársele, de alguna manera, en esos formalismos. Y esa parte tiene que ver con cuando empiezan a aparecer estos seres que tienen una interioridad, porque estos seres que tienen una interioridad ahora hablan de una cosa que ya no es formalizable, que tiene que ver con lo concreto y que más encima es paradojal, estructuralmente paradojal, o sea, tú tenés identidades como la tuya o la mía que no son tan así, pero sí lo son, pero no lo son, pero sí lo son, tú eres un individuo bajo un set de descripciones posibles, pero bajo otro set de descripciones posibles tú eres una colonia de microorganismos, y es perfectamente legítima la descripción en términos biológicos, tú eres una comunidad, tú no eres un individuo. Ahí hay algo interesante, a eso me refiero, o sea, como que esa cosa es más estructuralmente interesante que la estructura propia del cerebro, por eso es que me parece que ahí está enraizado de manera más interesante el flujo de la experiencia y la atención. Tú hablaste ahí que uno no es un individuo, esta idea de que somos individuos, que está muy acentrada en nosotros, de ahí viene el individualismo también, hay una cultura, una manera de pensar. Hay un filósofo alemán vivo que se llama Schlotter, que lo hemos citado varias veces aquí en el programa, que habla del concepto, propone reemplazar el concepto de individuo por el de dividuo, o sea, que dentro de uno hay otro, uno no es. ¿Qué te parece eso? A ver, enlazándolo con lo que tú... Bueno, Sartre es la misma idea, es la idea de que yo tengo un otro en mí, esta otredad que es el otro de alguna manera es íntima en mí, digamos, o sea, esa cosa yo no me la puedo sacar de encima. ¿Y eso tiene sustento biológico? O sea, ¿cuándo ha habido un organismo solo en el mundo? No existen, los organismos en su ecología, en su historia, en su evolución son siempre colectivos y son individuos, por eso es que son paradojales, por eso es que tienen siempre una tensión, es una individualidad que se constata o que se construye con respecto a un mundo sin poder dejar de ser parte de ese mundo, es curiosísimo, y esa es esa otredad, esos tanjonas, es la muerte, es la idea de aquello que no está, aquello que me falta, de alguna manera, que no me lo puedo sacar, eso no puedo no hablar de eso, eso sería, por si no, no habría poesía, digamos. Siempre hay una carencia ahí. Te voy a tirar, te voy a aterrizar, me voy a tener que preguntar mis preguntas de repente un poco brutales, voy a hacer aterrizaje de repente, la tensión, uno piensa hoy día si para ligarlo a algo concreto a la gente, está de moda el famoso déficit atencional, es una moda en los colegios, los niños se los trata por eso, hay muchos niños medicados, ¿qué podemos decir que sabemos de ese déficit atencional? Porque para hablar de déficit atencional y diagnosticar hay que saber lo que es la tensión, a ver, ¿dónde estamos en eso? Eso es súper delicado porque uno puede llegar y decir, mira, estamos en tal lugar con respecto a lo que es el déficit atencional y en base a eso generar expectativas en las personas que escuchan lo que se dice, hoy lo van a resolver de tal manera, yo creo que lo que hay que entender es que el déficit atencional es un concepto nuevo que estamos entendiendo dentro de la comunidad científica, todavía precario, precario, mal definido aún, con algunas características, sí, por cierto, con ciertas cosas que se pueden describir, pero sin claridad de cuál es su lugar dentro de la ecología del ser humano y de la cognición del ser humano, o sea, yo puedo concebir, si yo lo miro en términos como histórico, hay algunas evidencias que muestran que en términos por lo menos de los marcadores genéticos asociados o de algunas trazas genéticas asociadas al déficit, tiene una persistencia poblacional que uno diría, oye, pero si está seleccionado de alguna manera por algo será, ¿por qué? ¿Te fijas? ¿Por algo existe el déficit poblacional? es legítima la pregunta, digamos, entonces uno es muy, hay un lado que es un poco demasiado orgulloso de decir esto es un déficit atencional porque eso involucra a que yo hubiese conocido y el nombre brutal porque la palabra marca porque quiere decir que yo conozco lo que es la atención y eso no es cierto, eso no es cierto, nosotros tenemos una idea, tenemos algunos conceptos que guían muy interesante, mucho desarrollo, todo lo que queráis, pero en términos de un acuerdo sobre lo que es la atención olvídalo, o sea, yo no firmo mejor esa declaración, digamos. Eso viene como un poco de una cierta modo un poquito brutal que nos viene importada a Estados Unidos de una cierta materia, un tipo de materia anglosajona un poquito, no sé si reductivista, pero de encontrar ciertas palabras que son como casi ideas fuerzas que se instalan en el sentido común y que comienzan a operar y tener efectos prácticos en la vida como nosotros, ¿no? Es cierto, pero por otro lado también son legítimas, digamos, igual cuando uno habla de atención no es que hable de nada, uno habla específicamente de algo y lo que importa es delimitar cuánto ese concepto se enraiza en la experiencia y cuánto es explicativo, cuánto poder tiene dentro de mi capacidad de generar un conocimiento, pero, y como tal lo tiene, atención no es algo que yo pueda tirar por la guarda, y en ese sentido como que no le tendría miedo, lo que habría que tenerle miedo es a que exista solo una manera de conceptualizarlo y que no estemos dispuestos a entender que incluso la forma como entendemos atención depende de cómo la practicamos, entonces... Otro lado por el que entro yo al tema de la atención y bueno, ahí vamos a tratar de calzar con tus propias investigaciones y tus trabajos y tus reflexiones, algo con el que hablamos aquí de Francisco Varela que es la mirada más oriental, que es la mirada que le faltaba a Occidente, él se metió en ese camino a estudiar eso del estar presente en la tradición oriental en la meditación, o sea, ya han hecho un camino tremendo lo que significa estar atentos, atentos, no sé, a la propia presencia, a ver, hablemos un poco de eso, de la atención y cuánto nos aporta esa mirada otra que es la mirada oriental a nosotros. nuevamente, la idea de que nos aporte algo, pongámosla entre paréntesis, digamos, miremosla como tal, esta idea de que nos aporta o la idea que hay como que ir de alguna manera a recibir algo, a mí me parece curioso, digamos, yo creo que hay una tradición de una metodología, de un rigor que no tiene paralelo esencialmente en la empiria occidental, que tiene que ver con una cierta práctica de la fenomenología, de la experiencia, que está enraizada en una serie de prácticas, que la meditación es una, que las artes marciales son otro, que el yoga es otro, y hay una diversidad de otras maneras, esencialmente lo que tiene que ver es prestar atención a la experiencia bajo una metodología regular, repetir esa metodología en el tiempo, sacar conclusiones y ojalá vivir hasta más viejo con buena salud y contento, digamos, entonces, es distinto de alguna manera, cuando uno trata de equiparar en bases explicativas es complicado, porque la ciencia, la pregunta por la sabiduría en la ciencia es muy tenue, pero en el oriente es fundamental, entonces, yo no puedo entender atención como un concepto desanclado de esa búsqueda por una sabiduría. Ahora Diego, tú mismo has dicho por ahí, me parece que lo dijiste en una conversación que tuvimos, que bueno, yo sé que tú eres aprendiz de Tai Chi, junto con ser un investigador de neurociencia, eres un aprendiz de Tai Chi, uno dirá, ¿qué tiene que ver esto? Pero lo que yo te escuché decir es que esta práctica te ha inspirado o te puede servir de repente como una fuente de información, no sé, o de observación fenomenológica, lo mismo que estamos hablando. A ver, brevemente, lleguemos por el laboral entretenido, incluso tiene un librito ahí, que podríamos mostrarlo, que es el Tai Chi, mucha gente no tiene idea de que es el Tai Chi, tal vez podrías tú decirlo, tú mismo, la esencia del Tai Chi Chuan, eso es una práctica, ¿no? Sí, es una práctica. ¿Qué es el Tai Chi primero? De nuevo, habría que tener demasiado orgullo para llegar y definirlo, si me permite, o sea, con todo respeto es una práctica que está asociada a una raíz de arte marcial, pero que es una práctica meditativa, atencional, que tiene que ver con, de alguna manera, prestar atención a la forma en que uno se mueve, que tiene aplicaciones marciales desde sus orígenes y que tiene consecuencias epistemológicas, para mí, digamos, porque tiene que ver con una manera de escribir lo que es estar vivo. Y es una práctica que, que de alguna manera, como lo que hablábamos, recién está orientada antes que nada para, para de alguna manera ser feliz y vivir hasta más viejo, digamos, en salud, ¿cierto? Esa es su, tengo la impresión de que esa es su orientación. Y es una práctica que se basa en un set de movimientos y entonces cuando uno lo concretiza, claro, son movimientos. Pero en relación a lo que tú haces en ciencia, a ver, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué aprendes tú del Tai Chi? ¿Te sirve para tus hipótesis? O sea, sería una lástima que no me sirviera, digamos, es un conocimiento tan profundo, son cientos de años de práctica sobre un mismo método en que tú estás prestando atención a cómo te mueves y si yo no soy capaz de de alguna manera nutrirme de eso, quiere decir que no estoy entendiendo nada, entonces tengo que tratar de hacerlo. ¿Cómo se hace? Creo que tiene que ver con practicarlo precisamente y es lento, es un ejercicio que es lento en los movimientos y es lento de aprender, digamos, y si uno no está dispuesto a tomarlo como una cosa en el camino, es difícil, uno lo deja, lo toma, lo deja, lo toma, en algún punto se logra enganchar con él y esencialmente lo que te dice, que es como mi hipótesis de alguna manera como la que yo llevaría ya voy a tratar de toda esta cuestión que está profundida de alguna manera de tradición de sabiduría, la voy a tratar de llevar a una pregunta que yo pueda meter en el laboratorio, es que las capacidades detencionales cambian, que la manera en que yo atiendo en el mundo cambia y que está profundamente enraizado en la manera en que me muevo, que cambia en el tiempo, que soy capaz de modificarlo y que al modificarlo modifico mi cuerpo, no modifico simplemente un modelo, una abstracción, modifico la forma de mi cuerpo para atender de una manera diferente. Tú trabajas en la escuela de psicología, te dije yo que dirigía la investigación y posgrado, dirige un laboratorio de psicofisiología. Me gustaría saber qué se hace en un laboratorio de psicofisiología, qué es la psicofisiología y cuál es, a ver, cómo esto se encarza con la psicología, digamos, y por algo tú estás ahí, trabajando en ese lugar, investigando en ese lugar. A ver, el laboratorio de psicofisiología, lo que pasa es que yo llegué a la escuela de psicología en el marco de un programa que se instaló hace una serie, hace un tiempo atrás como marco de desarrollo que era, fortalecer el área de neurociencia, ¿cierto? Y hay un grupo interesante de neurociencia y yo tuve la suerte de estar en el momento correcto, en el lugar correcto, poder postular a ese concurso y quedar. Y yo venía con, tenía la suerte que había con Adrián Palacios, que a lo mejor tú lo conoces. Sí, claro, el Instituto de Neurociencia del Paraíso. Sí, exactamente, yo había tenido un proyecto en conjunto con ellos, o sea, él me había invitado a participar y yo había logrado tener un electroencefalograma, que es como una joya, porque esencialmente un equipo que te permite medir algo, muy bien, algo, poco, pero muy bien. Y la idea entonces es construir un laboratorio en el cual yo pueda dar la posibilidad para que se generen experimentos sobre precisamente esta pregunta que yo te estaba diciendo, o sea, como de cómo la atención y el movimiento se engarzan y de alguna manera mutan en conjunto a medida que tú te entrenas en algo. Y para eso hay que ir de a poquito, digamos, entonces por ahora el laboratorio es de psicofisiología, uno esperaría que se transformara en un laboratorio más orientado a eso, pero para eso nosotros lo que hacemos por ahora es estudiar la actividad cerebral bajo una mirada, ¿cierto? Un corte muy delgadito, muy pequeño, en situaciones en que la gente, por ejemplo, ve cosas, no las ve, atiende, se entrena, no se entrena al atenderlo, ¿cierto? Y yo trato de, en base a la actividad cerebral, sacar algunas conclusiones, pero claramente es una etapa en la construcción de un laboratorio que es más que tiene que ver con el estudio de la conducta humana en un sentido más global, digamos, pero global no en un sentido holístico, en un sentido concreto global. Yo te decía al comienzo del programa que, bueno, una de las preguntas que uno se hace cuando uno dice, a ver, todos podemos mirarlo, yo estoy aquí, ¿no? Detrás de esa afirmación hay muchos procesos, mecanismos, pasan muchas cosas y depende de donde uno mire y hay un poema que incorpora un libro que se hizo sobre Francisco Barola en que tú también participaste que se llama La ciencia del ser, un poema de un monje budista del siglo II, Nagarjuna, que dice, si yo, si mente y materia fuera yo, y vería y vendría como ellos, si yo fuera algo distinto, ellos nada podrían decir de mí. ¿Qué es mío cuando no hay un yo? Nos quedan unos pocos minutos, pero eso lo vamos a desarrollar tal vez en el próximo bloque, que es preguntarnos cómo podemos responder esta pregunta a este monje budista del siglo II. ¿Qué es lo mío cuando no hay un yo? Entonces, ¿qué abordaje te parecen pertinentes desde lo que tú haces o desde una mirada más global de neurociencia sobre esta pregunta del monje budista? Está súper difícil, no sé. ¿Ya? Está difícil, ¿no? Pero vamos, yo sé que es difícil, pero a ver, el yo primero, a ver, el decir yo soy yo, yo soy quien soy. Pero depende desde dónde lo digas tú eso. Ya. Si lo dices desde la narrativa y desde tu experiencia, por supuesto, yo encantado de hablar de eso. Ningún problema, ahí tenemos, podemos perfectamente encontrar un polo de conversación, pero cuando empezáis a hablar del yo en otros términos, que también son necesarios para que tú puedas llegar a decir esa afirmación, está un poco más difusa la cosa. Se empieza a complicar más. Da la impresión que para los orientales el yo es una ficción. Por eso es lo que digo, o sea, una cosa va a depender de dónde lo mire. O sea, dentro de esa narrativa, claro, yo puedo tener esta, yo, es de alguna manera, es impajaritable la experiencia de ser un punto de referencia, de alguna manera, de tener un punto de vista en el mundo. Lo que yo creo que de alguna manera está diciendo es que en la medida en que tú atiendes, no, que de nuevo, ¿cómo va uno a interpretar eso? Pero, que depende de cómo tú, de alguna manera prestes atención a tu experiencia, o no quiero reducirlo a la atención, de la manera en que tú experimentes tu, tu el estar vivo y la atención que le prestes y la, y el cuidado con lo que lo hagas, cambia obviamente tu percepción que tiene una situación y empiezas efectivamente a considerar que es posible ver que ese yo tiene otra, tiene otra dimensionalidad, que no es solamente definible en términos de ese yo narrativo, que hay una parte de ese yo que es, que tiene que ver con la materialidad del mundo. Y te voy a dejar la pregunta plantea, preguntas difíciles para el próximo bloque y para los que están escuchando, vamos a meternos un poquito en el tema de la conciencia, ¿qué es la conciencia? Más allá de la definición de la Real Academia de la Lengua, nos encontramos ahora en unos minutos más después de este, de esta tanda comercial en una belleza nueva con, con Cosmeli. Un gusto. No hay nadie que no se interese por la verdad, no hay ningún bípedo implume. Por eso levanto mi bandera, mi símbolo, desde Antofagasta hasta Estocolmo, en esta mañana súbitamente invernal. Entre todos los infinitos números, que no existen números que satisfacan esta relación. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. Estamos en una belleza nueva con Diego Cosmeli, un joven científico que se ha dedicado a la percepción, el tema de la atención y que de alguna manera también lo estamos usando y abusando aquí en el programa para extendernos a otros campos. Si uno tiene a alguien que se ha dedicado a trabajar en las escenas cognitivas, tú conociste a Francisco Varela y estuviste con él. ¿Cómo es tu relación con Francisco Varela? Que alguien que estuvo ya en este programa hace varios años atrás. No sé si alcanzo a contar la historia, pero... Sí, se alcanza, por lo lógico. Yo no tenía idea quién era el Pancho y estaba postulando doctorado en Estados Unidos. En realidad no, sí sabía lo de él. Había ido a una charla de él así como... Escuché una cosa en Valparaíso y salí medio perdido. Un profesor mío en ese momento, el Kiko Oitis, me lo presentó y fue como... Y fue una situación así nomás. Pero después yo me puse a postular al programa de doctorado, estaba a punto de irme a hacerlo a Estados Unidos y me encontré con Adrián Palacio en Santiago un día en la noche, un viernes en la noche. Que él no tendría por qué haber estado ahí y por qué él es de Valparaíso. Y le cuento la cuestión y me dice, no, ¿has visto el trabajo del Pancho? Y voy a ver el trabajo y se me cayó la cara porque era efectivamente lo que había que hacer. Y no podía creerlo porque tenía toda la cosa ya lanzada en la otra dirección y le escribí, le escribí una carta como de tres páginas que la faxé y se la mandé por mail y se la mandé como por varias maneras distintas y una bolada, una carta de tres, te digo, así escrita a mano. Y onda, como tres días después me llega un mensaje diciéndole que había enganchado y que me fuera para allá de alguna manera. Y te fuiste, hiciste un viraje en el fondo, fue como una conversión, una metanoía, como diría lo digo. Totalmente, no sé. Una caída del caballo. Sí, o me subí más bien. O te subiste al caballo, al caballo de Varela. Ahora, se te cayó la cara, a mí me pasó lo mismo cuando yo lo entrevisté la primera vez, también se me cayó la cara, digamos. ¿Por qué se le cae a uno la cara ante Varela? Porque igual, es una sabiduría profunda, por supuesto que sí, está enraizado en una práctica. de Varela, en términos de lo que tú estás haciendo ahora, tú como científico, tú como ser humano, ¿qué es lo que tú rescatas de Francisco Varela? De este maestro que fue Varela. Una serie de cosas, me imagino, pero uno diría, por haber contribuido de manera significativa, a poner de vuelta a lo vivo, al centro del estudio de la experiencia, de la experiencia consciente. Por supuesto que sí, eso es el conocimiento. Contribuir a volver a ponerlo. Nunca se fue, pero de alguna manera es contribuir a afirmar su prestancia, por así decirlo, de que hay que hacerse cargo de lo vivo si uno quiere hablar de la experiencia y el conocer. Y que eso, si lo haces más encima, si lo haces más encima, enraizado en una práctica, el potencial es tremendo. ¿Y qué es hacerse cargo de lo vivo? ¿Qué significa? Explícanos un poco más. Es decir que uno no puede de alguna manera, yo no puedo hablar de mi experiencia sin hablar de estar vivo, digamos. Yo sé que es un poco superficial en cierta medida, como que no tuviera mucha profundidad eso, pero tengo la impresión de que es tremendamente concreto. O sea, es como si yo pudiera, yo creo que uno de los peligros que esconde la ciencia cognitiva es pretender hablar de alguna manera del conocimiento puramente en términos abstractos. No quiere decir que no sirva, no quiere decir que no sea necesario, no quiere decir que no esconde un tremendo potencial, pero si tú hablas puramente en términos formales y abstractos, te perdí una parte muy importante de la cosa. Me gustaría que me lo ejemplificar, yo sé que es difícil, a ver, hacerlo de una manera abstracta y hacerlo concreta, ¿cuál es la diferencia? A lo mejor en un ejemplo. Muy concretamente, cuando tú hablas, cuando tú tratas de dar modelos de lo que es una experiencia consciente, tú abstraes relaciones, ¿cierto? Y tú lo que obtienes es descripciones que son sistémicas. El Pancho lo hace en su libro, Humberto y Pancho lo hacen cuando hablan de autopoyesis, cuando hablan de autonomía, son maneras de abstraer relaciones, son maneras de hablar de organizaciones, son maneras de hablar de mecanismos que son abstractos, ¿ya? Lo que, la impresión que a mí me da es que cuando uno hace, cuando uno hace el vínculo con una cierta práctica, cualquiera de ella sea, de atención a la experiencia tal y como se te da, y no solamente como yo me imagino que, sino tal y como se te da, te da cuenta o pareciera que esas explicaciones, esas descripciones son insuficientes, ¿te fijas? ¿Y por qué son insuficientes? Porque hay un aspecto de la experiencia constitutivamente, esto no es un problema como de un efecto de la conciencia, es que constitutivamente es una narrativa, constitutivamente es una poesía, la experiencia es un canto, no es solamente un mecanismo, es un canto que ocurre a través de la materialidad del mundo, entonces, esa cuestión es muy loca, y entonces, eso tú no lo puedes capturar solamente con el modelo, tenés que referirte a eso, de alguna manera, no puedes hacer una verdadera ciencia de la experiencia sin la poesía, por ejemplo. Eso me gustó harto lo que acabas de decir. Me acuerdo en una tertulia que estuve contigo en Valparaíso, organizada por el Instituto de Neurociencia, en la Universidad Valparaíso, organizada por Ramón La Torre, que también fue maestro tuyo en la dimensión de los bioquímicos. Y que estuvo en tu programa también. Sí, también estuvo acá. Tú partiste tu exposición con un experimento que me pareció muy interesante que era preguntarle al público que estaba presente ahí qué podía ellos decir o contar del hecho de estar sentado, simplemente el hecho de estar aquí sentado en una silla. A ver, explícame qué es lo que es ese experimento y qué es lo que trae la presencia ahí. Yo sé que puede sonar majadero, pero la idea es justamente eso, que tú empiezas a describir eso y no tienes cómo terminar. No tienes cómo terminar. No hay manera de terminar una descripción de la experiencia. Eso es un problema para un sistema formal. Ese era el punto que yo estaba tratando de hacer en ese caso, que se desvió por una pregunta que ocurrió en ese momento. Claro, porque yo estoy diciendo que estoy sentado. Tú estás sentado, empiezas a describirlo. Tú puedes hacer infinitas distinciones de tu experiencia. Y todos los que están aquí sentados también dirían distintas narraciones sobre eso. Y las narraciones pueden seguir. Como que de alguna manera si tú prestas atención, es abierto. Como estáis en una temporalidad, como estáis lanzado en un... Como eres un cuerpo que está cambiando, que está siendo y dejando de ser todo el tiempo, la narrativa siempre es abierta. Y esa cosa es muy extraña también. Bueno, ¿y qué hace la ciencia con eso? No lo sé. Interesante. No sé, pues vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene que ir de a poco. Por lo pronto, creo yo que uno podría partir por como aceptar por lo pronto que es una parte necesaria de mi comprensión, de mi comprensión, de la epistemología, de lo que es una epistemología tiene que ver con el hecho de que ocurre en una acción experiencial, que no ocurre simplemente en un marco abstracto. Bueno, pero volvamos a la pregunta de la conciencia. Si yo leo en la RAE, ¿no es cierto? Para la RAE, la conciencia, esta es la típica definición que sacan todos y en la tarea del colegio, ¿no es cierto? Es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales, etcétera, etcétera. Pero, de verdad, nos dice algo de lo que es realmente la conciencia. Me gustaría que ampliaras un poquito, es que nos amplíe el objetivo ahora de esta pregunta, que amplíe, vayamos un poco más de la definición de la RAE. Yo sé que tú me vas a decir, no podemos definir, estamos acá, pero ir un poquito más allá. Sé que el rigor, entiendo, pero lancémonos un poquito, a ver, ¿qué sabemos hoy de la conciencia que la RAE no sabe? Es una excelente definición. Ah, es buena. Chuta, yo no sé que era mala, que era limitada. ¿Ya? No es mala, encuentro yo. Hay otras muy buenas que dicen que es lo que me encuentro cuando me despierto en las mañanas. ¿Esa es la conciencia? Sí. ¿Ya? No está mal. Es difícil de rebatir esa definición. ¿Son descripciones de lo que es estar? Efectivamente, lo que pasa es que yo estoy utilizando ahí un concepto que es el espíritu, ¿cierto? Que lo estoy de alguna manera, estoy cargándolo de explicaciones, de la demanda explicativa de ese concepto de espíritu es muy grande, pero sí tiene que ver con la capacidad de darse cuenta de sí mismo, ¿sí? Y eso está en esa descripción, en ese sentido es bastante, creo yo, al menos bajo mi punto de vista es bastante precisa. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde se aloja? No, por supuesto que eso no es posible de responder en esos términos. O sea, no creo que existan evidencias empíricas ni teóricas consistentes con la idea de que la conciencia está en un lugar. Yo no las he visto. ¿Sí? ¿Difiere que la conciencia está diseminada? No, tampoco, no necesariamente yo la puedo entender puramente en términos de locación, pero por lo pronto es un proceso que me ocurre. No sé si eso, ahora yo después tengo que generar las categorías adecuadas para describir eso, pero no las puedo estar tratando de reducir ese proceso que me ocurre simplemente a un lugar porque es inconsistente. Sería simplemente usar un marco explicativo más chico nomás para un fenómeno que es más grande. ¿Se entiende? Entonces no sirve hablar de la conciencia como en un lugar. No es suficiente, no tenéis la capacidad epistemológica. ¿Cuáles son los... A ver, en este mismo terreno vidente, a ver, de ir aproximándonos de a poquito, paso a paso, ¿no es cierto? Desde los laboratorios, la investigación de punta, ¿hacia dónde van yendo las ciencias cognitivas? ¿Cuáles son las heridas posibles que tú veas, las más interesantes en esta línea? Yo creo que justamente las más interesantes son las que se han empezado a hacer cargo de que no te basta estudiar el cerebro, no te basta... Que tenés que hacerlo. Tenés que desarrollar la mejor tecnología para hacerlo, pero no te va a bastar. O sea, que vas a tener que incorporar a las personas interactuando en situaciones reales, concretas, y sofisticar tus métodos. Desarrollar mejores metodologías. Pero va para allá, o sea, los experimentos que tienen que ver con la sensación de subjetividad, por donde tú partiste de alguna manera ese yo, para darte un ejemplo. Hay experimentos que pueden hacer que tú sientas que tu agencia, tu sensación de generar una acción, tu pertenencia corporal y tu posición del cuerpo está dentro de una muñeca de este porte delante tuyo. Con una manipulación simplemente de tu sentido. Simple, está ahí, Nature Review Neuroscience, súper estándar a estas alturas. No es una cosa de otro mundo. Hay laboratorios que lo hacen. Entonces, estamos como así empezando a cachar de que se trata el asunto y eso es recién considerando cerebro, organismo, olvídatele del tema ecológico ahí. Todavía falta, tenemos para rato. Ahora, ¿algún día vamos a llegar a un entendimiento íntero de la conciencia? ¿Cómo puede uno responder a esa pregunta? No sé, te la pregunto yo a ti. Imposible responderla. No sé, ¿cómo voy a hacer eso? No tengo idea. No, no tengo idea. Oye, y dentro de lo que no sabemos, porque en el fondo de eso se trata, estamos hablando de algo que todavía no sabemos. Así como en la astrofísica existe, se habla de la materia oscura, de la energía oscura, que tiene que ver con que hay falta que cambie un paradigma. ¿Cuál sería la materia oscura en la neurociencia con las esas cognitivas? ¿Cuál sería la energía y la materia oscura de esta disciplina? Eso, por la poesía, el problema es ese, es la narrativa, es el hecho de que tenemos una interioridad. Ese es el lado negativo que se le escapa, que no tiene como agarrarlo. Y ojalá que no lo agarre nunca. No sé, a lo mejor resulta que después eso está dentro de otra cosa más, una concepción más amplia, no lo sé. A lo mejor lo agarra, no sé, pero no sé si porque lo vaya a agarrar, no creo, de alguna manera creo que hay una cosa estructural, pero no creo que, como que no le tengo, yo no le tengo miedo a que las descripciones, tengo la impresión de que si yo me hago cargo de lo que acabo de decir y la narrativa es efectivamente abierta, ¿cuál es el problema? Es una parte de mi narrativa, es un camino dentro de una narrativa, no veo el problema. Ahora, hay un verso, un poeta cubano, José Leza Malima, que a mí me encanta, que dice, a que tú te escapes en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor. Excelente. ¿Te gusta eso? Bueno. Hay que tenerla ahí, ¿eh? Súper bueno. Se escapa y se va. Ah, pero así, vamos por otro tema, vamos a por, como dicen los españoles, por el tiempo, tú hablaste del tiempo entre medio, ¿qué podemos, interesante, hablar de eso en estos minutos que tenemos? En estos pocos minutos que tenemos, hablar del tiempo, con el tiempo. Tengo que hablar rápido del tiempo. Exactamente. Interesante, interesante, interesante experimento, ¿no? Sí, sí. Bueno, precisamente creo que todo el rato hemos estado hablando de tiempo, yo creo que cuando hablamos de narrativa no se puede entender una narrativa, no se puede entender un ser, un ser que deviene, un ser que es y un ser que cambia si no hablas de tiempo, digamos, y lo han dicho todos los fenomenólogos, no pueden sino hablar de tiempo y hay quienes han dicho que eso son una cosa que incluso yo ya no puedo hablar, que es simplemente una cosa que está antes que yo ahí. Yo creo que el tiempo como, yo puedo hablar del tiempo en términos absolutos y puedo hablar del tiempo en términos de la experiencia, pero no sé si tenga mucho sentido esa distinción. Lo que sí, lo que sí veo es que la experiencia es una experiencia temporal, es una de sus descripciones más sólidas, por así decirlo, que resiste todo tipo de embate experimental, empírico, teórico, es el hecho de que ocurre extendida en el tiempo. La experiencia no es un punto, no es una foto, no es un momento, siendo que a la vez es un poco solo un momento, pero es siempre algo que ocurre en el tiempo, tiene una duración. La idea de que el presente tenga una duración es de nuevo, otra de esas cosas rarísimas que ocurren. ¿Cómo es posible que el presente y la ahora dure? Lógicamente eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que el tiempo sea el mismo y esté cambiando, pero sin embargo es así en la experiencia, por eso te digo que ese es el lado que de alguna manera se escapa, sin embargo es el que muestra el enraizamiento en lo orgánico. Bueno, es el fluir, el fluir, es Heráclito al final, el primer, el presocrático que dijo no nos bañamos dos veces en el mismo río, o sea, volvemos siempre a Heráclito de alguna manera. Yo sé que hay libros que marcan en la vida o que te han marcado, tengo creo que dos o tres por aquí y uno de ellos es el que citábamos recién, El principio vida de Hans Jonas. ¿Me puedo creer con el título en inglés? Es mejor en inglés el título probablemente. A mí me gusta más, dice The phenomenon of life. O sea, tú lo traducirías como El fenómeno de la vida. El fenómeno de la vida. A ver, ¿por qué te interesó Hans Jonas? ¿Qué es lo que abre ahí y qué es lo que te parece que podría ser entretenido compartir conmigo aquí en el programa? Lo empecé a leer porque me lo indicó el jefe, me dijo, vaya a leer esto. De vos. Exacto. Entonces yo fui a leer esto, eso fue la primera indicación y claro, uno se encuentra con que uno parte con el prefacio y que a la escoba, porque en realidad lo que te dice en el prefacio te da para estudiar, no sé, por un par de años y después traté de avanzar un poco más y logré llegar a como dos capítulos y después me fui al epílogo y de nuevo casi me desayuno con lo que dice en el epílogo. Entonces, efectivamente yo creo que es un proyecto filosófico mayúsculo en términos de enraizar una filosofía en lo vivo, digamos, una filosofía de lo vivo y una filosofía de la mente en lo vivo y es un proyecto extrañísimo porque es materialista profundamente materialista y al mismo tiempo de una poesía tremenda y con consecuencias que son las más interesantes con consecuencias éticas. Entonces, ¿qué es lo que dice al final? O sea, si una de las consecuencias de pensar efectivamente lo vivo en toda su trascendencia en su sentido ecológico como parte de la naturaleza, la mente como algo natural es que te tenés que hacer cargo que tu conocimiento tiene un componente ético siempre. Oye, dos citas antes de irnos a tanta para como botón de muestra cuando dice lo orgánico prefigura lo espiritual ya en sus estructuras inferiores y el espíritu sigue siendo parte del orgánico incluso en sus más altas manifestaciones. Ya esa afirmación de Jonas nos tiene que dejar pensando un buen rato a veces un par de años en este caso un par de minutos y ya volvemos en una belleza nueva con Diego y con Meli. no hay nadie que no se interese por la verdad no hay ningún bípedo implume por eso levanto mi bandera mi símbolo desde Antofagasta hasta Estocolmo en esta mañana súbitamente invernal entre todos los infinitos números que no existen números que satisfagan esta relación le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. Tengo en mis manos un libro de Hans Jonas El principio de vida y estoy conversando con Diego Cosmeli un joven investigador un científico de la nueva lega de lo que se está haciendo en ciencia en Chile primero celebrar esto de que en Chile eso lo dice el mismo Maturana digamos que ha estado también aquí en el programa hubo un desarrollo en la cierta ciencia sistémica o sistemática potente que quedó truncada en un momento de la historia coincide con un periodo histórico en el año 73 muchos científicos se fueron después para la Siria después se desarmó algo ahí tal vez se rompió un impulso de algo potente que se estaba incubando científicamente en Chile ¿cómo ve el estado de la ciencia hoy día? digamos tú como contemporáneo de tu ciencia y de tu momento histórico de tu país hoy en relación a esa a esa ciencia que estaba pasando en la década de los 50 60 en Chile uno podría tomar distintos niveles de descripción uno podría decir que en términos como estratégicos y globales casi políticos en términos creo en los términos correctos creo que estamos en una situación complicada esa es mi sensación es una disyuntía no puede ser que de alguna manera todavía no tengamos una institucionalidad de la ciencia más nítida yo creo que eso nos falta claramente en Chile y sin embargo uno siente que hay un material de una calidad tremenda yo me admiro de todos mis colegas creo que hacen ciencia de muy buen nivel en general en todo en todo orden de cosas yo creo que en Chile hay tradiciones la tradición en fisiología en Chile es tremenda es contribuciones muy importantes gente que ha contribuido realmente a dar forma a la manera como entendemos la biofísica entonces hay contribuciones muy importantes en Chile en ciencias que han ocurrido y que siguen ocurriendo y que van a seguir ocurriendo porque es buena la ciencia chilena pero claramente requiere un marco un poco más de más de más ¿no? de más energía eso es la idea estamos hablando de Jonas yo te leía una cita pero tú me vas a volver una cita favorita tuya algo como un regalo desde el libro de Jonas este filósofo que ha hecho una filosofía desde la vida o sea uno podría decir es una filosofía que dialoga con la biología ¿no? y uno podría decir que la filosofía antes de esto estaba muerta la tentación es decir eso ¿ya? mira una cosa tan notable dice es difícil porque está en inglés lo voy a tratar de como traducir de alguna forma o la idea esencial que sea la idea esencial pero es que es bien notable porque dice la reflexión del ser en el conocimiento probablemente sea más que un evento humano puede ser un evento para el ser en sí mismo y puede afectar su condición metafísica a ver metafísico estáis como dice un personaje del Quijote a ver ¿por qué lo que veía? heavy no la dura porque mira ¿qué te está diciendo? el momento de alguna manera la materia se hace consciente de sí mismo ¿cambia su estatus metafísico? igual es importante digamos es una imbricación finalmente entre una epistemología y una ontología que en general está disociado en la ciencia cognitiva y de alguna manera busca hacer esa busca mantener mágicamente esta disociación para poder trabajar pero la verdad es que no se puede no se puede está imbricada la metafísica está imbricada la ontología de alguna manera con la epistemología está imbricada Francisco Varela en una entrevista que tuvimos acá en una conversación hace unos años atrás hay una frase que me tiró que me pareció interesante me dijo me maravilla el aparecer de las cosas que eso era lo que a él le producía esta admiración la maravilla la maravilla es el origen según Aristóteles del pensamiento de la ciencia y la filosofía la maravilla el seguir admirando ¿qué te maravilla a ti en lo que tú investigas y haces? ¿qué es lo que te produce admiración y maravilla? lo paradojal de la experiencia lo totalmente paradojal de la experiencia y a la vez su absoluta consistencia interna esa esa tensión y polaridad para mí es fascinante es fascinante ¿qué es lo paradojal de la existencia? si lo podemos traducir en un ejemplo es un poco creo que que es lo que estaba tratando de conversar desde antes y lo dice esto no es una idea mía esto también para el Jonas está clarísimo es la idea de que tú es lo que hemos venido hablando identidades que no son tiempos que duran futuros que te afectan pasados que te afectan algo que está vivo pero que puede morir esta tensión sistemática y como estructural que de alguna manera es creativa es creativa y fundacional a mí me parece que como no voy a maravillar por eso ¿y cuál te parece a ti a ver uno de repente se encuentra con preguntas y a veces más con preguntas que con respuestas en esta disciplina afortunadamente tal vez ¿no? yo creo a ver ¿cuál pregunta te parece una pregunta a la que tú pudieras dedicarle los próximos años de tu vida me dijera yo puedo dedicarme a esta pregunta ir detrás de esta pregunta ¿cuál sería la pregunta que nazca desde tu propio trabajo que a lo mejor te excede a lo mejor tu vida no te va a alcanzar y va a ser una generación la próxima ¿qué pregunta detrás de qué pregunta tú irías así con pasión? ¿estarías dispuesto a darle todos los años de tu vida? no sé si hay alguna ¿no sabes si hay alguna? no, todos los años de mi vida es complicado darle una pregunta imagínate qué pasa con el resto de mi familia sería un problema tengo un par de críos que requieren más de un año pero hagámoslo como ficción hagámoslo como ficción no me queda claro un poco es lo que yo lamento darte esta respuesta de alguna manera porque creo que no voy a satisfacer tu curiosidad no lo sé yo parte de la cosa es lo que te mencionaba la fascinación por esa paradoja hasta ahora ha perdurado por mucho rato y sigue siendo una pregunta en ese sentido pero no tiene forma de pregunta en el sentido de ¿cuáles son las bases de esta paradoja? no, no va en esa línea es el hecho de que persiste como un foco de ignorancia que no tiene forma de pregunta todavía y que de alguna manera guía las cosas que hacemos entonces ¿cómo trato de consolidar eso? bueno uno trata de armar laboratorios que de a poquito vayan construyendo las condiciones para medir una de las caras de esa cosa ¿sí? pero no por ello explicarlo es simplemente para jugar si al final los laboratorios son para jugar si lo que uno construye es una nave espacial lo que uno hace adentro de un laboratorio es dedicarse a investigar la experiencia con todos los recursos que tengas a mano nada más pero no sé si uno quiera con eso responder algo o sea en el fondo el científico tiene que jugar el científico juega igual que un niño vuelve a la actividad básica humana del homo ludens como dijo una vez Huizinga más nos vale más nos vale hay otro tema que quedó ahí como dando vuelta pero que bueno ha estado tocada por el lado que tiene que ver con este término el flujo de experiencia consciente ¿qué es lo que es un flujo de experiencia consciente? ¿qué es lo que se habla cuando se habla de flujo? me cuesta como visualizarlo verlo ¿qué es lo que es eso? eso viene un poco del trabajo de William James ¿cierto? William James él tiene un capítulo que se llama The Stream of Thought en su término y The Stream of Thought podrías tú traducirlo como el río del pensamiento The Stream como el riachuelo del pensamiento y él lo tematiza bastante bien y después lo tematizan muy bien también los fenomenólogos la idea de que parte de la experiencia o sea que la experiencia consciente ocurre de alguna manera ¿sí? como algo que cambia ¿cierto? como algo que cursa en el tiempo como algo que como que algo pasara por ti el estar vivo tiene que ver con que algo pasa por ti también ¿te fijas? entonces en ese sentido el flujo es un flujo en un sentido material en un sentido narrativo en un sentido experiencial es la idea de que es muy difícil referirte a tu experiencia puramente en términos de algo que es y más bien tiene que ser algo que está siendo ¿te fijas? en ese sentido es flujo en ese sentido creo que por eso la profundidad del tiempo por eso la la inevitabilidad de 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 ese cambio de ese estar de esa de esa diferencia de esa negatividad y de esa polaridad con la presencia bueno y el flujo continúa y el tiempo ese terrible enemigo que dijo Baudelaire ya nos ha quitado lo que nos quedaba para seguir conversando pero yo quiero agradecer a Diego Cosmelli de habernos traído acá desde su investigación desde su experiencia desde el Tai Chi pero también desde las preguntas o no preguntas o aproximaciones de la neurociencia estos temas que tienen que ver profundamente con nuestra vida aunque parezcan estar tan alejados de ella muchas gracias por haber estado aquí en una belleza nueva Diego y nos encontramos la próxima semana el próximo domingo aquí en la red en este espacio de conversación gracias al auficio de Banco Santander muy buenas noches muchas gracias un aplauso para nuestro entrevistado y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo